vamos a hablar con miguel tejada el pelotero de la patria una insignia la guagua miguel cada vez que hay un problema con las águilas se habla de ti porque tú fuiste insignia ese equipo como has visto todo lo que está pasando con las águilas y baeñas luego de lo que pasó con aquel momento de jonathan villar bueno tú sabes que como un fanático de las águilas y como en su lado de las águilas del primer día pasado lo que ha pasado con las águilas no nos sentimos bien ninguno de los águilos porque pensamos que nuestro equipo debería estar jugando mejor pero tú sabes que hay un grupo de seres humanos de muchachos que están haciendo un esfuerzo grandísimo todos los días para hacerlo bien y tú sabes que en esta pelota siempre siempre pasa un equipo una cubierta siempre todos los años este año parece que al principio era por cada salga pero yo pienso que va todo a cambiar en el caso del tema de jonathan villar yo digo que primeramente primeramente hay que ponerse en esa parte del que comete el rol ¿entiendes? yo yo creo que en este momento como tal equipo eso es muy grande lo que pasó con el tema de Villar por el tema de que los equipos no están haciendo un momento yo creo que en ningún momento tú debes dejar de jugar fuerte en el juego no importa lo bien que tú estés tú tienes que jugar fuerte porque el tema de los juegos de pelota es ganar y tú ganas cuando juegas fuerte pero somos seres humanos somos seres humanos y a veces cometemos errores en el momento con la sangre caliente que no queremos cometerlo pero como tú lo cometes después el arrepentimiento te da más yo para lo que ustedes entiendan yo hablé muchísimo con con jonathan villar en el de ayer jonathan villar se siente muy 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 apenado por lo que sucedió yo en lo personal le pedí que que pidiera disculpas públicas a la fanaticada a las águila a la gerencia primordialmente a los peloteros que son los que lo que posiblemente han sufrido más esto por el tema de que es un compañero que ha estado en ese equipo por catorce años Villar es el retoño que nosotros dejamos en conjunto con Valar y con Juan Carlos Pérez son de lo que nosotros dejamos ahí y que cada año tras año ha ido viniendo representando las águilas año por año y yo creo que es una familia es parte de la familia de las águilas ciudadanas yo creo que la gerencia de las águilas al igual que el manager Tony Peña deben de tomarse un tientecito creo que entre todos ellos deben de dejar de lejos y y reunirse hablar como familia y poner este en el mejor momento y reconocer como le diga Villar y reconocer descubre un error no importa lo que el inspector y Peña lo haya visto no importa lo que el inspector y Peña Villar es el jugador y el jugador es un empleado y el empleado tiene que escuchar las órdenes y aceptar cuando comete un error Miguel Tejada como manager hubiera tomado la misma decisión que tomó Tony de sacar al jugador después de ver la falta de esfuerzo en la jugada Bueno, yo digo que yo lo llamaría y le preguntaría y a la misma vez yo creo que Tony mandó un mensaje ¿me entiendes? yo creo que ese mensaje le llegó a cada uno de los otros jugadores que están ahí pero yo creo que en ese momento era tiempo ya de mandar un mensaje a los muchachos para que cambian ya y para ser jugadores yo creo que yo también tomaría la misma decisión y creo que ese mensaje puede hacer que que sea el detonante para que ese equipo juegue diferente Sí, Miguel ¿qué tipo de cosas y qué consejo le diste a Villar? un pelotero como tú que se entregó en cuerpo y arma siempre a las Águilas luego de jugar más de 160 juegos cada año en Grandes Ligas ¿qué tipo de cosas le aconsejaste a Villar? Bueno, más que todo para que ustedes entiendan yo aconsejo a Villar diciéndole que en la grandeza del ser humano él cuando reconoce los errores yo me puse mi ejemplo yo le dije a él mira, yo he cometido errores que la verdad pienso en ello todo el día pero ¿sabe qué? lo más grande de mí me ha pasado es que él es reconocido y eso me ha ayudado a convivir mi vida y mi día a día mucho mejor no te sientas en menos en tu llamar a todos tus jugadores a la fanaticada a a a la gerencia y a todos que tienen que pedir disculpa por esta acción de que tú fuiste el culpable de que esto sucediera algo porque esto le va a ayudar a él mismo porque si él regresa a la siguiente año va a ser un Villar diferente y es lo que queremos él es parte de ese equipo y lo ha hecho por 14 años y no es verdad que porque él ha cometido un error ahora lo vamos a crucificar es verdad cometió un error por no jugar duro en un momento tan difícil pero somos seres humanos todos los días lo vivimos cometiendo errores y lo importante es que él lo reconozca y ahí mismo le iba a preguntar las declaraciones que él dio sobre que él si no le piden perdón a él él no iba a acercarse pero usted vio una disculpa sincera que él pueda dar o él se sintió arrepentido por lo que él hizo realmente yo digo que sí cuando yo hablo con él en el web y él muchísimo yo digo que él se siente arrepentido yo creo que para mí yo siento que el error de él no fue tanto el no ocurre los últimos pasos al fly sino fue el tema del light que hizo después que se fue del libertario yo creo que eso fue lo que más le incomodó a los jugadores y a la misma gerencia pero yo digo que esos son errores son errores yo todavía siento que Villal es un mucho joven todavía hace cosas de muchachos y creo que creo que lo más importante de esto es la reconciliación y después de la reconciliación mayormente hay más amor y más cariño Miguel ya casi nos vamos del programa que tú entiendes que tú leíste sobre lo que él te dijo tú crees que él vuelve a las águilas esta misma temporada tú crees que ya o tú llamaste a Ovalle a Tony Peña se llamaron breve qué pasó en ese momento o qué ha pasado hasta ahora yo hablé con Juan Carlos y le expliqué que en el día de hoy voy a llamar a Ovalle y no tengo el número de Tony Peña pero le mandaría el mensaje a través de Ovalle de Tony Peña y hacerle saber a ellos también de que somos seres humanos que tenemos que cometer errores y la vida y el mundo está hecho para cometer errores todos los días y lo más importante es que él está arrepentido y yo estoy seguro yo estoy seguro que el regreso por Villar a las águilas suaveñas puede ser un detonante para que Villar sea mejor con los pedos de aquí para adelante y si y sientan más con las águilas que lo que has sentido en el anterior gracias Miguel te voy a pasar el número de Tony Peña para que entonces hablen y vuelva a Villar al equipo amarillo no no y pásame por favor gracias Miguel a Villar